Me dedico a lo que es la carpintería artesanal, trabajo en madera, especialmente en maderas duras y semiduras. Realizo más que nada lo que es la confección de tablas de cocina, tablones para mesas, estanterías, cuencos, entre varias otras cosas, piezas decorativas, veladores. En muchas ocasiones esta clase de oficio viene de familia, en otras ocasiones es una inquietud personal. ¿A cuál de las dos situaciones nos referimos cuando hablamos de tu carrera? Sí, yo era estudiante de la Universidad de Entre Ríos en agronomía y por esos rumbos de la vida empecé con esto. Mi familia no se dedicaba, son todos docentes, así que soy el primero, digamos, como emprendedor. ¿Cuándo arrancaste? Empecé más o menos en el 2016 y empecé a participar en ferias en 2017. ¿Y los productos que tienen un objetivo práctico, un objetivo ornamental? ¿Cuál es el estilo? Bueno, la impronta que yo intento darle a lo que es mi producto es una pieza de, además de ser de uso, de práctica, con una finalidad, que tenga también un diseño estético y satisfaga una necesidad, pero además le dé un toque de decoración a un lugar. ¿Y es como dicen que cualquier trozo de madera termina finalmente sirviendo para algo? Sí, sí. Siempre uno guarda las piezas, los recortes, como pueden ver en los baldes que tengo, voy guardando y después los termino utilizando en otra cosa. ¿Hay que esperar un tiempo nomás? Decime, ¿cómo es tu relación con la madera? Digo, porque hay distintos tipos de madera, hay distintas texturas. ¿En qué situación te sentís más cómodo? Muy buena pregunta. La verdad es que disfruto de tocar la madera, todo lo que es trabajar la mano. Eso es lo que más disfruto. Si bien uso o hago uso de muchas herramientas industriales como son la sierra, la cepilladora, lo que más gusto me da o placer es la utilización del torno. Eso es como lijarla con la mano. Se utiliza mucho el tacto para sentir la pieza, cómo está, la rugosidad. Y veíamos también que complementás mucho con el hierro. Es un maridaje que va, digamos, que te encanta. Sí, me gusta mucho todo lo que es el tema de pies en metal o estructuras en metal para darle mayor solidez y ese toque industrial por ahí. También el que sea fácil de desmontar y también la reducción de peso que tiene en la confección con el metal. Es un toque decorativo y además un toque muy práctico. Como para ir cerrando, un par de preguntas que tienen que ver con el futuro. ¿Dónde te ves en un par de años con este taller? Teniendo en cuenta que arrancaste, bueno, 2016 y ha transitado ya un tiempo. Sí. Bueno, espero en un futuro verme mejor, con una superficie por ahí un poco más grande. Un taller más ordenado, con por ahí maquinaria más adecuada. Y, bueno, más espacio para tener más madera, donde pueda hacer selección previa antes de las confecciones y no estar trabajando con piezas o con madera que uno compra recientemente. ¿Y cómo te llevas con el mercadeo? Porque estar en exposiciones es otra tarea del artesano que, bueno, se debe complementar casi que obligatoriamente. Sí. El tema de lo que es la comercialización o el trato con el público es algo que es muy nuevo para mí. Sí. Nunca lo había realizado en mi vida. Pero, bueno, es una oportunidad para una retroalimentación. Sobre todo de qué es lo que opina y lo que ve la gente del producto de uno. Cuáles son las cosas en las cuales se fijan, observan, hacen hincapié. Y eso sirve para el diseño futuro o la mejora de las habilidades que uno utiliza en la confección de las piezas. ¿Cuál es la ayuda que recibí, Domingo? Porque se nota que solo no trabajás. No, me acompaña Janet, que es mi novia, mi compañera. Ella se encarga principalmente de lo que es la parte de redes. La parte de comercialización también me ayuda muchísimo. Y, bueno, me permite abocarme a lo que más me gusta, que es la parte de producción y el taller.